Josefina Echanove, actriz y periodista guanajuatense, falleció este martes 29 de diciembre. Se dio a conocer su muerte a través de un comunicado oficial. Heredó su gran talento a una dinastía artística. Su trayectoria es vasta en los escenarios, tanto en películas como en telenovelas. Fue madre de la periodista Peggy Echanove, de la cantante María del Sol y del primer actor Alonso Echanove. Josefina Echanove nació en Guanajuato, un 29 de septiembre de 1923. Hoy es estrella de los escenarios, se extinguió. TV4 Noticias, Edmundo Mesa.